Hola, buenas noches, hola a todos y todas. La gente me pregunta por qué hago videos. Realmente los hago porque encuentro mucho más eficaz la entrega de ideas a través de lo hablado. Quizás deba mejorar en lo que es hacerlos más cortos. El tiempo que tarda uno en leer un comentario sería perfecto. Bueno, voy a hacer esto... me siento... estoy como un poco asustado, voy a decir la verdad. Me estoy como preocupado porque veo que el nuevo presidente, Alberto Fernández, que yo estaba feliz, no lo podía creer, cuando salió a defender Lula y Morales y todos, y dije que Barro, la Argentina va a liderar algo en lo que hay verdad, en lo que estamos acertados y un montón de cosas. Y de repente leo que quiere apurar el asunto del aborto y me agarró como... me quedé paralizado porque me preocupa que está asustando a la gente. O sea que está como... el aborto es un tema súper sensible, es una cosa de humanidad, es el amor por nuestros... por el embarazo, por el bebé, por la idea de un niño. Es algo... nunca tendría que el aborto haberse convertido... No vamos a echar culpas, no voy a ponerme a explicar por qué y dónde proviene cada movimiento cultural que hemos adoptado y que termina... nos termina volviendo locos porque no es de nuestra... de nuestra esencia. Son ideas exportadas culturalmente que de repente la Argentina quiere ser moderna, quiere ser progresiva, quiere... y simplemente las adopta totalmente desconectada de lo que es su propia sabiduría, su propia manera, lo que habría sido su propia manera de darle forma a ese tema, sino que quiere hacer lo mismo que hace Estados Unidos, que hace Holanda, que hace Inglaterra, que hace España. O sea, está siempre... y me da mucha pena esto, porque la Argentina tenía una esencia, un corazón de personalidad que le hubiera dado realmente el centro a temas como la homosexualidad, el aborto, de una manera que el occidente precipitadamente y obligadamente estaba convirtiendo en una polarización, una batalla de ideales. El aborto no es una batalla de idealismos. O sea, si todos respirasen y se pusiesen a pensar, ¿cómo puede ser el fruto de la especie, nuestros niños, nuestros bebés, no un tema totalmente tranquilo, en el cual pensamos con calma y sabiduría? Y en vez una confrontación de dos escuadras, de dos idealismos, es una cosa increíble. Pero bueno, me preocupa esta última decisión, porque estoy comprendiendo, un poquito menos nuestro presidente, y lo estoy comprendiendo como personalidad, y este video, estoy empezando a anticipar un poquito de las situaciones como persona que puede causar a los demás. Y veo que tiene un modo que por ahí obliga un poco a los bifes a algo de una manera muy tranquila, muy gentil, pero no obstante, creo que está asustando a mucha gente en este momento, porque en la Argentina hay mucha sensibilidad sabia hacia lo que es la preciosidad de la vida, y estábamos, no sé qué pasó, muy orgullosos de que en la Constitución definía la vida en el momento de la concepción, que lo es, nunca, no somos vida, o sea, no hay un momento, estas discusiones son tan absurdas, de tratar de definir cuándo es un ser humano, cuándo no es un ser humano, somos siempre el ser humano, no empezamos a ser un ser humano en ningún momento. Voy a explicar primero, porque creo que va a terminar siendo súper largo este video, como siempre, trato de hacer los cortos, pero nunca lo logro. Por decir primero, lo que yo considero es importante directamente cortar, o sea, resumir y barrer del camino todas estas discusiones y aplicar la focalización hacia lo que yo creo que al fin y al cabo, o sea, es el grano de la situación política en que se encuentra un país como la Argentina, en este momento decidiendo definitivamente, definitivamente, el asunto. Y yo creo que la manera que debemos encarar esto es de qué forma legal, o sea, nos tendríamos que proponer, no preguntar, nos tenemos que proponer de hacer que la facilidad del sistema sanitario argentino que otorgue, como todo lo demás, gratuito, maravilloso, que es la salud, lo que más debería importar a todos los países en la existencia del ser humano sobre este mundo. En eso, espléndido todavía, y menos mal que no se lo... Bueno, no sé, estoy preocupado ahora, pero bueno, este... Hay cosas en que la especie no tiene, o sea, existe el hombre y la mujer y la sexualidad humana se termina ahí. Hay hombres que se desarrollan de ciertas maneras, hay mujeres que se desarrollan de ciertas maneras, pero la sexualidad, no solamente de los seres humanos, pero no hay géneros inventados, o sea, parece que tenemos demasiado tiempo libre, ¿qué pasa? ¿qué le está pasando al occidente? Pero, precisamente en sus dualidades naturales, la naturaleza une sus dualidades, como el hombre y la mujer, en un lugar que no existe, o sea, el creado es siempre colectivo, la vida, la evolución de las colectividades, de las especies, no empieza con individuos y después con dos y después, bueno, terminan siendo grupos, es al revés, la vida crea la especie como pluralidad, diseña la especie, y en esa especie están millones de árboles, millones de ciervos, millones de humanos, millones de gatos, millones de... en esa colectividad, o sea, que no conoce las líneas definitivas que separan, la lógica humana separa por una cuestión que no tiene nada que ver con lo que voy. El misterio de la tutela, del cuidado y de la protección alrededor de nuestros recién nacidos, de nuestros bebés, que tiene que ver desde el principio con dos, nunca es sólo un asunto de la mujer. El bebé en la naturaleza y en la evolución nunca tiene que ver sólo con uno de los dos géneros, siempre tiene que ver con los dos, y en fin, esto no se separa nunca, porque aún el individuo lleva con sí mismo los dos cromosomas, que después se van a mezclar con los mismos dos cromosomas de la mujer, o del hombre si es mujer, y... o sea, que nunca hay un solo individuo, es maravilloso, pero bueno, no quiero perderme, este... lo que tenemos que tratar de lograr es un... aborto que logre que ninguna mujer jamás vea al aborto como una opción fácil, algo que, bueno, si me va mal, si me olvido el forro, o si... qué sé yo, o lo que sea, siempre me puedo hacer un aborto gratis. Eso es, digamos, la... la zanja, ese es el peligro, porque el aborto no existe en la naturaleza. Nosotros al crearlo estamos creando una dificultad para la especie, y no lo hemos nunca pensado, y la evidencia son las civilizaciones que... los países que han simplemente hecho el aborto, sí, 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 basta que se haga, y gratis, y no se piensa más, y estamos viendo que... o sea, yo fui al secundario en Beverly Hills, de todos lados, estoy traduciendo el inglés, of all places, imaginate, crecí, fui al colegio con chicas que constantemente hablaban del aborto, ¡ay, tuve un aborto! ¿qué sé yo? No, le dije a mi madre, no le dije a mi madre, o no, que por ahí tengo que tener otro, porque no puedo creer que se me escapó de vuelta, y que yo traté de decirle a mi novio, pero que no me hizo caso, o sea, de una manera, ahora, ¿era así la sociedad de este segmento, de este segmento de la población de Los Ángeles, de esta manera, antes del aborto? No, claro que no, nunca hubieses encontrado una chica que veía el aborto como algo que, total, la madre le da la tarjeta de crédito y ahí se lo hace, lo mismo pasó en Holanda, lo mismo pasó en otros países, y tenemos argentinos que saben todo esto, yo no veo, no creo que esto no es una cosa que hay que apurar, quiero decir, absolutamente no hay que apurar esto, porque hay mucho conocimiento, y la Argentina, la ventaja de venir atrás de la fila, o sea, es que probablemente tenemos la oportunidad de todos los países que se equivocaron delante nuestro, no deberíamos simplemente hacer lo mismo que hacen, porque la especie humana se equivoca, todos sus inventos se equivocan, todas sus ciencias encuentran el error tarde o temprano, entonces, si venimos atrás, como país avanzado del occidente, pero dejando que todos los demás hagan todo primero, tiene todo el sentido del mundo, que digamos, bueno, vamos, nosotros no vamos a equivocarnos, vamos a encontrar el centro, el balance, entonces, lograr un aborto que de alguna manera, que es difícil, porque no se me ocurre nada, no tengo nada preparado, que logre una sociedad que realmente la chica diga, no, lo último que quiero es que tenga que hacer un aborto, el aborto en la Argentina no puede ser conduciente a que empiecen a aparecer chicas, que bueno, total es gratis, y total, bueno, no le tengo que decir al varón, no, 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 hay que buscar todas las maneras de la naturaleza, y de lo más parecido a lo que era el ser humano, antes de que nosotros nos empezamos a reinventar la especie, que permita mantener la forma natural, en que, bueno, entonces, porque es muy interesante, ahora, eso es básicamente el mensaje, el mensaje es ese, que tenemos que encontrar la manera de lograr que, cómo se hace, no sé, realmente es difícil, porque es invento nuestro esto, entonces, no es para nada fácil, cómo hacemos, si queremos que sea gratis, queremos que una chica de 18 años, ya es mayor de edad, pueda y se lo hace, cómo hacer para que nunca se convierta en una cosa, que en su mente humana, natural, normal, limitada, llena de todos los errores que tenemos todos, se convierta, jamás aparezcan chicas que empiezan a decir, bueno, total, total, siempre me puedo hacer un aborto, porque la naturaleza no busca abortos, los abortos son errores, son cosas que van mal, a nosotros también nos ocurre, no queríamos tener un B y terminamos por desgracia, el problema es cuando se hace fácil, ilegal, el Estado, el Estado, no sé, o sea, una de las, enseña también a la sociedad el Estado, o sea, que al hacerse, de repente, el chico que crece en un Estado que, donde el aborto, y vio a su hermana hacerse un aborto gratis, sin decirle a los padres, ni bien cumplió 18 años, por ejemplo, ya empieza a generar una sociedad y una mentalidad, según las formas a que conduce las leyes que tenemos, entonces, hay que lograr eso. Ahora voy a explicar otras cosas que son más interesantes, pero no hace falta quedarse para todo el tiempo que tarde esto. Primero, antes de explicar la parte fisiológica, lo fascinante, lo increíble, y por qué es tan difícil el aborto, me gustaría dar el mensaje de que habría que pensar un poquito cuál es el, va a parecer banal y va a parecer un poco creído, quién soy yo para semejante pregunta, pero vale la pena, o sea, cabe de repente preguntar cuál es el papel del gobierno hacia una sociedad, hacia una nación. No estoy diciendo, no estoy preguntando cuál es la definición de gobierno, estoy preguntando qué es lo que debería lograr, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que debería hacer un gobierno para una sociedad y para un país. Y la gente piensa en mantener el orden, poner leyes, bueno, pero ¿con cuál propósito? es la pregunta. ¿Qué es lo que está tratando de lograr? Voy al grano. El gobierno tiene que organizar la nación para el futuro. Eso es lo que estamos, no debería tratar, no se debería ahogar en tratar de resolver situaciones inmediatas para salir del paso. El gobierno tiene que tener un proyecto que está mirando, bueno, eso va a hacer que seamos una nación así, un pueblo así, dentro de 20, 50 años. O sea, eso es en esencia lo más fundamental, no sé si fundamental, pero uno de los lugares o uno de los valores más importantes del gobierno que va dando de forma a su sociedad porque pone leyes como pautas. Y el propósito de esas leyes no deberían ser de castigar y bloquear y limitar y categorizar y resolver inmediatamente una pelea, no, debería ser que el resultado que dan esos encaminajes, o sea, esas pautas, esas formas de proceder en la sociedad en lo que, o sea, debería resultar en lo que, me entendí gramaticalmente lo que estaba diciendo, su propósito debería ser el resultado, la forma social, la personalidad cultural, inclusive, que va a tener ese pueblo después de tantos años de guiar el aborto de esta manera, el matrimonio de esta manera, el trabajo de esta manera, o sea, que es una proyección futura. Esto realmente es lo importante. Entonces, si tomamos con un poquito más de sobriedad el tema, creo que no deberíamos haber enseguida abordado, terminar con el problema del aborto, sería lo último. Hay otras cosas más importantes para resolver con intelectualidad o con inteligencia. no es grave, no está pasando algo terrible por lo cual hay que resolver el aborto. Es una desesperación social por idealismos de gente. La gente se entusiasma también cuando puede contener un argumento, cuando ven algo y saben encontrar un lado, o sea, una escuadra, o uno de los dos argumentos para al cual juntarse por algo que les parece dar sentido a ellos. La gente es como que les gusta ir al ring a pelear porque aprendieron a dar una trompada y saben qué es lo que los puntos, cómo funcionan con el knockout y que aprenden dos o tres cosas y se quieren no andar enseguida. Pero si lo pensamos, realmente no es un tema de urgencia, ya estamos bastante bien. No tenemos los problemas que tienen otros países que el aborto en Estados Unidos, cuando decimos Estados Unidos estamos en unos 300 millones de personas del mundo, o sea, que ya es como decir varios países donde ya ahora alguien está, tienen que hacer cosas brutales y tirarse de una manera súper bestial para atrás como hicieron en Alabama y causar polémica para poder empezar a aplicar los frenos porque se han ido al recarajo en muchas cosas y están empezando a aparecer los síntomas. O sea, que nosotros como país que estamos recién empezando a abordar cosas, realmente deberíamos aprender de los errores y notar cuando los de vanguardia están empezando a mostrar síntomas que se quieren tirar para atrás. Eso nos tendría que decir a nosotros ¡paren! ¡paren ahí! ¿no? Basta, que identidad de género ni que 44.000 están haciendo bromas en la internet de los extremos hasta donde llegó el tema de la de identificar no sé cuánta cantidad de géneros distintos y todas estas bromas que están empezando a salir a la superficie por haberse desviado y querer reinventar la sexualidad humana con definiciones y después legalizarlas y un desastre. La Argentina ¿qué hace? Como que no nota no nota todo esto que se está desmoronando por ahí y quiere bueno vamos a también nosotros hacer la identidad de género y lo primero que hicimos es ponerla a poner ese hombre de Florencia de la Vega con dos bebés esos chicos estaban drogados yo no sé quién no se dio cuenta pero cuando esa salió con los bebés que se le caían de los brazos porque es un hombre porque no tiene la sensibilidad de llevar a dos bebés sin que le importe el mundo porque para él era más importante él y su cosa entonces los bebés se le caían de los brazos encima los drogs se ve que estaban drogados esos bebés para que se bancaran estar delante de las luces yo no no lo podía creer me daban ganas de llorar cuando vi eso en Susana Jiménez hace mil años bueno por favor podemos pensar un poquito antes hagamos lo mismo que están haciendo en España o hagamos lo mismo que están haciendo Estados Unidos bueno voy a explicar la parte fisiológica del aborto que es es muy linda y es debería ser o sea es acá donde tenemos que empezar para decir bueno entonces lo que queremos lograr es esto para que también apliquemos las cosas que ya hemos aprendido podemos hacer pero hacerlo lo más parecido a la naturaleza posible entonces que sucede la evolución Dios la creación no importa la vida encarga a la mujer y a su forma física hacerla que produce la especie no es cierto no es una cosa sin importancia eso no es es como tendríamos que tener un templo bueno en cierta manera alrededor de la mujer de ciertas maneras lo hacemos este entonces pero claro la naturaleza la creación Dios la evolución todo lo que quieras dice importa importa el próximo ser humano entonces esta es la manera que lo voy a hacer una una fuerza una fuerza intuitiva a que la mujer empuje todo para atrás y no me lo tocan esto es mío lo tengo que proteger lo tengo que proteger para la especie y no solamente eso pero también nunca estuvo separado el hombre ella del momento que está embarazada lo primero que pensó es quién es el papá entonces el papá y la mujer son la protección los custodes de esta próxima generación entonces pero sin embargo la mujer es libre tenemos todos libre voluntad libre voluntad para para hacer nuestro mundo para hacer nuestra civilización hemos demostrado que ni bien aprendió que se podía terminar este embarazo con yerbas cuando como lo hayan descubierto hace miles y miles de años aparece el ser humano en ella que dice bueno no soy libre también quizás no quiero no quiero porque van a hacer y me lo van a comer estos que se están a matar a palos y estamos muriendo de hambre todos o lo que sea o estamos siendo atacados por tigres o sea hay un motivo que probablemente no era que yo no sé si estoy lista todavía probablemente no era eso que la mujer decide no lo quiero parar lo quiero parar lo quiero parar porque no es no va a estar seguro ese bebé entonces hay un lugar para la decisión y hay una plausibilidad que no la podemos negar este o sea o sea que existe ahora que pasa eso existe simultáneamente simultáneamente no es que de repente si se despierta esa voluntad desaparece el padre desaparece su sentido de responsabilidad hacia el padre la gente porque la mujer también está pensando la gente sabe que estoy embarazada y va a saber también que lo maté al bebé todo está conectado no podemos crear una construcción de los idealismos de lógica y olvidarnos de todas las cosas que están presentes en nuestra psique todas estas cosas existen y existen por lo tanto en la expresión emotiva psicológica está demostrado que las mujeres que han cometido aborto muchas de ellas se arrepienten quedan un poco así no se animan a decirle a los hijos que había abortado antes de tenerlos algunas sí otras no porque también está el efecto de la educación aprendemos a hacer cosas que natural o instintivamente no queremos hacer o no nos viene de hacer y la sociedad la cultura nos enseña resultando en que hay un poco de todo pero hay que saber lo que es la matriz de base que compartimos todos por igual que tiene que ver con el diseño natural evolutivo o sea lo que hizo la evolución a través de millones y millones de generaciones para encontrar la mejor manera que conforma de la manera más natural a la psicología del ser humano también o sea no queremos hacer que sea fácil el aborto porque el aborto no es fácil para la naturaleza tampoco y lo demuestra que las mujeres después quedan un poco como pensó que iba a ser fácil pensó que realmente lo quería y después lo piensa o sea algunas están mal otras se ponen duras frías no lo piensan nunca más o sea no lo hacen con fluidez no es una cosa que la naturaleza le regaló apretar este botoncito y no pasó nada olvidémonos no existe eso nosotros lo inventamos entonces si vamos a inventar si vamos a agrandar esa parte de la libre voluntad de la mujer hay que hacerlo conforme a la especie no al capricho cultural de un idealismo de la mujer que quiere ser emancipada y libre igual que el hombre y que eso yo y un montón de cosas es muy sencillo pero lo bello de esto es que en el diseño de la de la naturaleza encontramos una plausible forma legal no creo que estén listos cuando la mujer dice y piensa porque sabe que el aborto es una posibilidad sabe que si el hombre hubiese desaparecido podría haber ido a la curandera o al hospital general de Amsterdam y le hubiesen hecho el aborto ¿no es cierto? entonces cuando a ella se le ocurre la idea piensa al hombre naturalmente esta conciencia siempre ha existido y siempre existió la idea de tener que decirle al hombre o si no mentir esconderlo y si lo miente o sea dice no me hice un aborto y lo esconde es porque tenía el impulso natural de querer el sentido de responsabilidad intuitivo de que tenía algo que ver también el hombre nosotros en el occidente ¿qué hemos hecho? hemos eliminado el hombre el hombre no tiene nada que ver esto es un asunto solo de su cuerpo y un montón de cosas que estamos diciendo que no son exactamente no son para nada el diseño natural de la especie entonces ¿qué sucede en realidad? si fuésemos respetuosos y honrosos de los sentimientos de todos a los cuales involucra la situación la mujer le diría al hombre yo no lo quiero tener porque me parece que nosotros no vamos a no queremos ser padres juntos yo no quiero crear un hijo lo damos en adopción ¿qué hacemos? y el hombre dice no, yo lo quiero tener yo sí quería tener mirá pensé que no te iba a ver pero ahora que no te iba a ver más y ahora que sé que estás embarazada se me despertó unas ganas de ser papá que no te lo puedo explicar ¿qué problema? la mujer sigue por ahí de repente porque se encuentra en ella una fuerza vos sabés que por ahí sí tengo ganas de ser mamá porque el padre elijo eso es todo maravilloso como está hecho porque la tendencia de la mujer es siempre seguir para adelante con ese con ese bebé no es que de repente soy hombre y no me importa nada voy a construir una casa y invadir un país no, no es siempre mujer entonces pero hagamos de cuenta que esta situación continúa de esta manera el hombre puede de repente decir no te preocupes yo voy a ser papá y si la mujer realmente sigue convencida que no quiere de repente se le va a despertar la gana no, no para mí no tenía que largar esto yo tenía que pero hagamos de cuenta que sigue existe la posibilidad que lo tenga por bien moral por amor por respeto hacia el padre que le va a dar fuerza que le va a dar propósito o sea que religiemos esto solo a la mujer es es hacerlo difícil es hacerlo imposible y es obviamente un capricho del occidente no es la forma de la especie entonces la ley podría imitar esto lo que pasa es que en el occidente no conocemos no hemos pensado de esta manera pero se podría resolver el asunto y se podría crear el ambiente administrativo legal civil perdón civil que sea parecida a la naturaleza o sea que no haya fuerzas conducientes al aborto y sin embargo que si todo falla todo falla todo falla se hace gratuito con el mejor cuidado médico apoyo psicológico porque la chica después por ahí va a decir que hice todo para que esté totalmente bien y civilizada la situación pero con las corrientes con corrientes invisibles en contra y esas corrientes invisibles en contra que permiten el aborto para las verdistas como ellas lo quieren gratis y que se yo pero a la vez conforme al diseño natural es imitando al diseño natural lo mejor posible entonces si el estado por ejemplo si la chica dice yo quiero el aborto va al hospital dice muy bien tenemos que avisarle al padre dice el hospital no sé que ahora sea así la verdad que no sé lo suficiente creo que en algunos países quizás sí y si es así es porque estaban pensando un poquito ¿por qué? porque eso va a ser de una sociedad se recuerdan que estábamos diciendo cómo formar la sociedad futura eso va a ser una sociedad donde el padre va a decir no solamente que garrón se quedó embarazada la chica ahora no sé qué hacer voy a o soy papá sino que tiene que afrontar una situación de responsabilidad o sea si llega a quedar embarazada la chica va a ser contactado por un hospital va a ser por los servicios sociales que tienen que ver qué quiere hacer él si quiere el bebé o si no quiere el bebé porque es importante es importante mantener la comunicabilidad y el acuerdo con respecto al bebé de la madre y del padre la comunicación y el acuerdo con respecto al bebé ante la ley y ante el Estado esto hace una sociedad sana esto hace que la sociedad sea responsable que quizás ahora nos parezca difícil o duro pero en tres o cuatro generaciones de repente los chicos que van a haber crecido y convertidos en adultos ese va a ser el país al cual están conformando entonces mientras que en otro país pueden agarrar ponerse en pedo tomarse una droga total si la chica quedó embarazada puede ir a una clínica y que le haga un aborto entonces esa es la clase de juventud que tienen tenemos que tratar de imitar la naturaleza porque imitando la naturaleza vamos a ser más va a resultar una sociedad más cómoda y más cierta a sí misma aunque quizás nos hemos acostumbrado a no reconocer esa forma tenemos que tener la confianza que comprendiendo la naturaleza y realmente respetando todas sus su diseño también nos va a gustar el resultante con el tiempo que nos cuando nos volvamos a adaptar a ser más naturales y menos caprichosos porque en esencia se trata de eso querer querer dame dame capitalismo quiero yo mando yo digo yo te digo lo que tenés que hacer o sea capricho constante entonces si el padre si el padre no quiere el bebé claro en realidad no es conducente al aborto esto en los casos sociales y culturales donde fue un error o sea donde fue un error porque estaba borracha porque no lo pensé bien porque pensé que me quería y resultó no puede haber aborto ah bueno no te preocupes la próxima vez por favor acordate de ponerte un preservativo no no puede ser así si el padre no lo quiere tampoco que me parece raro porque en realidad es más fuerte las ganas del papá pero bueno esas son cosas que las culturas fundamentalistas están todavía un poco en contacto con esto pero nosotros lo hemos dejado completamente pero es realmente el papá que quiere hacer clan familia construir agrandar el círculo familiar pero bueno el occidente no entendió nada de ese aspecto total del diseño humano o lo llama de otras maneras lo llama como que éramos como algo que era primitivo patriarcal nunca dejamos de ser nunca se dejó de ser patriarcal estamos tratando tratando de cambiar la forma de la especie en todas las maneras posibles la mujer es tan capaz como el hombre de hacer lo mismo que hace el hombre no vamos a entrar en ese tema entonces entonces sí bueno el estado de su humano como el papá que sería el que se encarga de la protección de la seguridad de tu fuerza o sea de tu seguridad también como madre no quieres saber nada entonces nosotros te vamos a ayudar te vamos a guiar para que tengas el bebé y decidís si lo vas a querer tener vos o lo damos en adopción aborto gratis o sea cuando se le propone esto a las verdistas por dar no quiero ser prejuicioso pero son los que están llamando mucho la atención ¿qué es lo que te responden? no, no, no quiero no, no, no no porque qué no porque no quiero sufrir los tres los nueve meses de embarazo o sea que todos esos discursos de que la violación de que no tratan de que no, no qué sé yo que es mi cuerpo que es mi cuerpo para qué porque todo ser humano tiene una responsabilidad hacia la sociedad hacia sí mismo hacia los demás hacia hacia la familia hacia los niños todos todos tenemos una responsabilidad hacia los niños todos hijos padres solteros que nunca tuvieron chicos todos tenemos una responsabilidad hacia los niños cuando la mujer dice es mi cuerpo ¿qué quiere decir eso? es mi cuerpo ¿para qué? para que no me importe nada de nadie nada de nadie de ninguno ni de la sociedad ni de lo que hagan mis acciones es mi cuerpo y yo puedo agarrar y sacarme el hígado y tirarlo por el techo el problema es que esto no es un hígado que podés tirar por el techo esto es el fruto de la especie lo que la evolución la creación lo que quieras llamar la vida ha puesto en tu cuerpo para que te encargues y vos le querés decir a la sociedad ese trabajo que me dieron metetelo ya sabes donde yo lo tiro por el inodoro si quiero no puede existir eso entonces hay casos que sí y de repente se pueden introducir cosas que nos vuelven a horrorizar pero bueno si sabemos que el chico va a nacerse un brazo sin un brazo y hay que medir cuando se justifica ese momento traumatizante de matar al feto porque al feto se lo mata no es que se lo pone a dormir en una nube hay que destruirlo hay que hacerlo sufrir se escapa de las pinzas es una cosa terrible el aborto y hay que decidir lo sofocamos o sea hay que matarlo no hay manera de evitar eso es viviente es viviente el feto y hay que matarlo es increíble bueno si hay que decidir en qué instantes quizás deberíamos contemplar cuando sabemos que van a ser sin un brazo cuando sabemos seguramente que va a tener un problema serio de retardación como se dice y es muy lindo yo tengo una uy me emocioné yo tengo una amiga que crió pede un baroncito con Down solo sola perdón y la dedicación esa chica trabaja y vive para ese para ese muchacho es y es feliz y se mantiene feliz porque su alegría es hacer esto bien que le tocó eso y lo va a hacer bien y lo pone feliz y lo atiende y es es una persona pero bueno la resiliencia del ser humano en su amor también es una cosa maravillosa pero quizás podríamos queremos absolutamente hay que decidir en qué casos se pasa esto de tener que afligir con la muerte a un feto este quizás podríamos pensar en todas las enfermedades que no sabemos curar que después van a estar o sea el Down no es un buen ejemplo porque tampoco se dan cuenta mucho de que son distintos pero hay casos en que pobrecito yo los veo en una silla de ruedas en la cama todas sus vidas y no porque somos católicos y cristianos que yo bueno maravilloso gracias a eso también otras cosas no se hicieron pero si vamos a darle forma a esto quizás hay una forma que tiene mucho más sentido y es más cierta al diseño del ser humano y afronta también nuestros pequeños egoísmos como que realmente evitamos la gente que está en silla de ruedas y que hay que tener toda gente especial con mucho cariño y mucho humor que crear situaciones para que puedan existir pero en realidad la tendencia del ser humano es evitar los obesos los deformes los feos o sea seamos sinceros esta práctica esta realidad del ser humano y nuestro respeto a la forma natural quizás poniéndolo junto nos da una forma civil a este tema en vez de hacerlo de ser liberal ser de izquierda quiere decir esto y ser de derecha quiere decir lo otro no tiene nada que ver estamos hablando de la fisiología del ser humano que aún sigue siendo muy misteriosa en muchas cosas que nunca llegamos a respetar y honrar el mismo punto la misma ausencia de definición o sea el punto yo me refiero a esto porque como puntos sin separación porque la mujer quiere preservar el bebé al mismo tiempo que tiene la voluntad de no quererlo o sea no se la puede culpar porque de cierta manera es como que Dios le dio esta responsabilidad y por lo tanto si la hizo ser humano Dios yo digo Dios a veces pero me refiero a la evolución a la creación a como es la forma natural de la especie es fácil decir Dios bueno este quiere decir que en ella se encuentra este misterio que es es la simultaneidad de algo que puede si le podemos dar una forma que no es final que no niega el aborto que lo hace de lo hace que la pareja o sea los chicos los que los padres lo piensen cada que vuelvan a pensar con una nueva etapa lo vuelvan a pensar con una nueva etapa lo vuelvan a pensar para darle al diseño natural de la especie la máxima cantidad de tiempo de conciencia posible para hacerlo lo mejor posible para la sociedad y que dentro de todo y tendría que mejorar esta situación en el futuro acontente la mayor cantidad de gente bueno este nada más ah no que también la homosexualidad es lo mismo o sea la homosexualidad también es algo que no hay no existe el gay y el no gay esto también es un invento que ha causado esta idea de que se nace o no se nace un supuesto género gay un supuesto individuo gay uno que no es gay desde el principio de los tiempos porque es muy difícil de pensar y entender por qué desarrolló homosexualidad esta persona o no o sea no teníamos esa inteligencia sofisticada en los tiempos primitivos o sea que siempre estuvo con nosotros esto de es o no es pero ahora ya no somos más primitivos ahora sabemos que se desarrolla la homosexualidad en la sexualidad humana y hemos visto que no existe la división en realidad la homosexualidad se puede conocer queriendo realmente si no te jode puedes hacer y te puede gustar todo y puedes conocer todo lo mismo que conocen los que solamente viven homosexualmente pero la naturaleza recurre a la homosexualidad esta es la diferencia la naturaleza recurre a la homosexualidad por ciertas cosas nosotros cuando lo hacemos un tema civil decimos vas a ser o te permitimos que seas o es o no es te permitimos o no vas a ser o no lo sos o sea creamos eso ¿qué sucede? nosotros aprendemos del estado también como expliqué antes si nosotros vivimos en un mundo donde civilmente y civilmente ya ha expresado en la sociedad y las leyes avalan lo que se cree la sociedad que se debe pensar de esa manera no vamos a llegar a ser nunca más inteligentes con respecto a nuestra propia sexualidad o sea tenemos que entender por qué se desarrolla la homosexualidad y se desarrolla en distintas áreas psicológicamente se enseña culturalmente viene causada sociológica psicológicamente en el desarrollo y también hay fuerzas biológicas pero no son fuerzas biológicas y químicas en la gestación y qué sé yo que hacen que de no ser gay aparezcas gay no son situaciones químicas hormonales qué sé yo que hacen que uno sea más influenciable a otras fuerzas porque son siempre todas las influencias que van a hacer que esa parte de la sexualidad humana en ese individuo empiece a desarrollar más satisfacción más ganas más atracción pero la satisfacción las ganas y la atracción existen también en los que nunca lo probaron en los que nunca se les ocurrió solo que se desarrolla más en unos que en otros por motivos que nos rehusamos a querer elaborar y Estados Unidos le puso la tapa y dijo no lo vamos a pensar más los psicólogos están todos locos por tratar de seguir buscando le fue muy mal no se lo puede culpar al gobierno por callar a los psicólogos pero era el único campo que había descubierto que es algo que viene causado influenciado por fuerzas aumentado lo que pasa es que había empezado a ver que no hay una separación que existe y se desarrolla hizo un gran avance la psicología después no supo dónde ir yo les digo dónde se equivocó la psicología la homosexualidad se desarrolla a través de la sociedad influencias psicológicas en el desarrollo de la madre los padres los niños los amigos los mensajes de educación cultural cómo te tratan cómo te trataron y también como dije antes una predisposición a estar más afectado por ciertas cosas que te pueden incentivar el crecimiento de la homosexualidad por una ¿cómo se dice? una ya venir ya venir de fábrica con ciertas situaciones o tendencias o constitución química hormonal durante el desarrollo bueno de todas maneras sigue siendo social viene por la sociedad y por lo tanto si es que existe y sí que existe sí que existe se puede arrancar con un fuerte interés haber probado que te haya gustado seguir ahora más interesado todavía y que de repente ciertas experiencias te empiecen a despertar lo otro y que te gustes más como sos con las chicas y que te gustas más cuando no estás ahí pensando en la homosexualidad sino que te sentís liberado y te gusta cómo te hace sentir esa mujer se puede no es una eso es una idea que nos metimos nosotros de que no se puede ir para atrás o como lo digan es natural es algo que crece bueno y hay cosas que crecen demasiado que después es muy difícil olvidártelas pero sí que existe en la naturaleza hasta un cierto hasta un cierto una cierta cantidad de desarrollo donde es muy fácil que lo abandone ese desarrollo de la homosexualidad bueno entonces a lo que voy es que si vino por la sociedad el campo de la psicología debería haber entendido que la prescripción es también a través de la sociedad si es que se quiere rectificar si es que si existe la posibilidad y este es otro tema que nadie se anima hagamos de cuenta que si existe alguien descubre mira vos se podía apretar este botón o se podía hacer esto y el que estaba encaminado para la homosexualidad no va más para ese lado no lo queremos hay que rechazar eso ¿por qué? no queremos ser libres a no tener que ser homosexuales o vivir homosexualmente si no queremos no podemos tener esa libertad bueno entonces si en efecto es que existe en la naturaleza los psicólogos lo pueden encontrar porque tiene que ver con cómo nos nutre cómo nos nos desarrolla nuestras relaciones con en el caso de los hombres con los demás con los otros con los otros hombres nosotros vivimos aprendiendo y especialmente cuando somos niños intensamente más todavía o sea estamos aprendiendo y aprendemos a pensar y a vernos a nosotros mismos según el trato también de los demás o sea es una constante experiencia de influencia y de aprendizaje la vida entonces si los psicólogos realmente hubiesen comprendido no se hubiesen obsesionado con estudiar el cerebro y se hubiesen dado cuenta cuánta razón tenían en que son las influencias externas la influencia de los padres de la relación con los hermanitos y que se acostumbró a ver a escuchar a aprender en su entorno a medida que iba creciendo también se hubiese dado cuenta que por lo tanto existen también lugares donde influenciar a través de lo que se escucha de los tratos de las experiencias que estimularían la tendencia natural porque este es el asunto tenemos una tendencia natural también a volver a nuestro diseño natural lo que pasa es que en la sexualidad es bastante complejo y de repente es muy fácil de que se vaya todo para acá o todo para allá y si no sabemos lo que estamos haciendo y quizás la sexualidad sea realmente un desafío tratar de crear esa opción como prescripción para un niño social que entonces o sea lo que pasa es que no estamos cómodos nunca estuvimos cómodos con la sexualidad con la homosexualidad pero también quizás un día podemos si doctor mire que bien que está creciendo de rápido apenas tiene 11 años y mire cuánto creció no mirá todavía no le cambia la voz que pasa no le cambia la voz me está me está me está resultando que está no está interesado en las chicas y tiene demasiado apego emocional a mi hermano al tío algo pasa señor doctor o sea ah sí sí cómo no o sea esto sucede a menudo cuando qué sé yo cuando la madre cuando el padre cuando está en una sociedad o cuando usted pasa muchas horas en el trabajo y después lo hace sentir que es muy difícil también afrontar esto y uno de los problemas uno de los motivos por qué Estados Unidos optó por directamente ponerle la tapa y no hablarlo más es porque de repente si se desarrollaba el discurso de psicología que estaban descubriendo en el campo de la psicología también empieza a tocar temas de de culpa o sea que son sensibles por la sensibilidad a la culpa o sea tiene que ver con cómo te trata tu padre y cómo te trata tu madre muchísimo muchísimo entonces qué haces qué hace un psicólogo cómo se le dice un psicólogo al papá que quiere tanto a su hijo pero que no se da cuenta con ese modo que tiene lo hace sentir que a él nunca le interesó no se da cuenta él se da cuenta que lo quiere el hijo los amigos se dan cuenta que lo quiere al hijo pero el hijo es el único que no se da cuenta de eso y cómo haces para explicarle al padre que tiene un modo demasiado frío que al chico que está descubriendo el mundo todavía lo hace sentir que él no era la persona que el padre esperaba era está desilusionado o sea esto es uno de los agentes clásicamente reconocidos en la psicología como causantes de la homosexualidad era muy difícil además que también hay otros eso sería lo más fácil de todo porque después está qué sé yo una sociedad donde el gobierno es súper fuerte somos descartables la ley le pasa a los chicos a la madre y vos te convertís en un trabajador que le tiene que mandar dinero o sea el hombre está siendo como nulificado y la madre está puesta en un trono medio ficticio porque los hombres continúan a mandar el mundo pero bueno todo eso también crea y hay teorías yo no leí nada de esto lo aclaro pero sé que porque de vez en cuando encuentro libros que desarrollan todo eso y justamente es una idea que yo había pensado me había dado cuenta de algo que son todas fuerzas agentes que influencian en la algunos lo llaman la 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 feminización la feminización de la sociedad o sea que hay muchas fuerzas que pueden ser son conducientes a que al número de hombres y de mujeres que desarrollan principalmente los hombres porque las mujeres un poco lo están haciendo para como reacción copian nosotros también queremos ser homosexuales y después la versión homosexual de la mujer terminó siendo una cosa terrible pero bueno también eso es maravilloso porque la naturaleza dijo qué mal que está que la mujer sea homosexual dice la naturaleza entonces la convirtió en una cosa dominante una cosa terrible bueno que no quiere ser amiga de nadie que todos están equivocados la versión del hombre homosexual es una dulzura que dice yo no entiendo por qué me hicieron esto pero no importa ahora me encontré a mí mismo así que estoy bien o sea es toda otra cosa pero bueno me perdí me perdí me perdí este ah que otro nivel de dificultad para para un tema al nivel institucional o sea de las autoridades que que regulan el sector médico el sector psicológico que tengan que afrontecer decir en público decirle al estado decirle a otras instituciones es la manera en que nosotros somos como sociedad como nos hacemos como nos tratamos como lo que le hacemos a los hombres con este tipo de costumbres hábitos sociales que tenemos que está causando es parte de lo que está causando el aumento de la homosexualidad son todas cosas que eran demasiado difíciles es mucho más fácil agarrar y decir bueno 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 no se trataba del odio y del maltrato y de la falta de respeto entre los hombres y las mujeres que fue en realidad el problema en Christopher Street y Walls Christopher Street y Stonewall en 1971 creo cuando ocurrió la 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 civilidad de la homosexualidad o sea que se empezó a aplastar al campo psicológico y se convirtió en un derecho civil y para que pueda ser derecho civil se tuvo que suprimir la comprensión en las ciencias humanas porque las ciencias humanas no lo separaban como algo que le ocurría a unos y a otros no sino que hablaban de la sexualidad humana que producía más o menos homosexualidad en ciertos individuos por este y este y este otro motivo pero al convertirlo en un asunto civil vos tenés que decir soy o no soy y para que pueda ser soy o no soy tenés que decir nací o no nací de esa manera entonces se mató al discurso intelectual médico de ciencias humanas digamos fisiológico sexológico la sexología es un tema de sexología en realidad se mató todo eso porque tiene que ver con el desarrollo sexual y se convirtió en un tema civil y el tema civil se convirtió en un idealismo entonces era de izquierda y ahora medio como que se fue para la derecha de vuelta y no sé la izquierda en otros países no se entrega a los homosexuales es un quilombo pero de todas maneras lo quieren relegar a algo de idealismo no tiene nada que ver con un discurso de idealismo civil es una comprensión de la fisiología humana y comprender la homosexualidad mejor por cuanto ocurre resultaría en comprendernos mejor como especie en cuanto a los resultados sociales de cómo nos tratamos como civilización qué efecto nos hacen las películas las guerras cómo trabajamos cómo tratamos a nuestros niños cómo somos como familia cómo nos trata el estado como todo todo resultaría mejor comprendido y sí que sería algo muy difícil de afrontar por supuesto que hay que ir con reconocimiento de entrada con una fuerza de reconocimiento y decir pero yo puedo de todas maneras estamos haciendo todo retorcido mal lastimándonos pero no importa soy fuerte podemos pero con reconocimiento sería muy difícil pero nos prometería un mundo que nos tratamos bien que somos buenos hacia nosotros mismos como especie y nos creamos un buen mundo para nosotros mismos como especie o sea comprender y acudir o sea atender el por qué realmente ocurre la homosexualidad en la especie nos llevaría a un mundo mejor nos llevaría a porque todo resulta en cómo me identifica qué tal qué tan bien me identifico yo como yo como hombre soy lo suficientemente hombre o no soy lo suficientemente hombre en pocas palabras entonces si yo no soy suficientemente hombre algo no me dejó no me permitió o me engañó a que no podía yo creer en mí mismo y eso es el resultado de todas las cosas que afectan a todos porque todos estamos afectados por todos entonces comprender es es maravilloso y saben qué y ya termino ya lo hacemos en la naturaleza nosotros ahora vamos y miramos un huevito de tortuga y que se rompe y que los cascarones salieron todos chuecos o que las tortuguitas parecen enseguida demostrar homosexualidad y estamos ah no pero porque la arena que viene de acá está causando esto y el otro y que hay demasiados tortugas varones por acá y que las tortugas mujeres por acá hacen esto y tienen este problema químico los tortugones tienen este otro problema están comiendo demasiada alga colorada o sea entendemos todo el por qué resultan homosexuales las tortuguitas pero con nosotros no lo podemos hacer con nosotros tenemos que hacerlo en una batalla de idealismos que creer creer en ser creer en ser esto creer en no ser el otro olvidémonos de conocernos peleemos sobre qué es lo que creemos debemos ser a ver a ver espero por favor por favor por favor que lo vea quien sea en tiempo esto y que sirva tenga un poquito de influencia hacia paren 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 veamos bien todo veamos bien todo y empecemos a avanzar despacito chau gracias